Voy a hablar ahora de las herramientas de transformación presentes en Adobe Photoshop. Para eso voy a cargar otra de las imágenes, por ejemplo, en este caso el Koala. Antes de empezar a hacer ejercicios vamos a trabajar con estas imágenes de prueba. Y una vez que tengo el Koala veremos que la herramienta más básica de transformación que tenemos hasta el momento es la herramienta de seleccionar y mover. Por tanto, pinchando en seleccionar y mover de momento lo que vamos a obtener es un mensaje de advertencia, de error, que me dice que no se puede usar la herramienta mover porque la capa está bloqueada. Y efectivamente la capa está bloqueada. Así que doble clic a la capa, la desbloqueamos y ahora sí puedo pinchar y mover, puedo transformar el objeto. Lo único que ocurre es que pinchar y mover probablemente sea poco para la cantidad de transformaciones que queremos realizar. Así que puedo hacer también lo siguiente. Voy a ir a edición y dentro de edición voy a encontrar que tengo un menú de transformar. Si en un momento dado ves que el menú de transformar está bloqueado, está semi-transparente, como por ejemplo este menú de aquí, es porque no has desbloqueado la capa de fondo. Así que desbloquear la capa de fondo no es una opción, es obligatorio para poder mostrar el contenido de este menú de aquí. Bien, dentro de este menú de aquí vamos a ver transformaciones más complejas que la transformación de mover que hemos visto hasta ahora. La primera de ellas es la transformación de escala. La transformación de escala, por tanto, como comento, la tenemos aquí en transformar, nos va a permitir hacer el objeto más pequeño o más grande. Fijémonos que al activar la escala han aparecido unos tiradores en las esquinas, han aparecido unos tiradores en la parte superior y en los laterales. Así que si selecciono el tirador que tengo en una de las esquinas y pincho y arrastro, voy a poder comprobar cómo haré la imagen más grande o más pequeña. Si selecciono uno de los tiradores que tengo en las esquinas, hago la imagen más grande y más pequeña en los dos ejes. Si selecciono uno de los dos laterales, hago la imagen más grande o más pequeña solo en X, solo en horizontal. Y lo mismo ocurrirá exactamente para la imagen en vertical. Si quiero hacer la imagen más grande o más pequeña uniformemente, simplemente tengo que pulsar la tecla mayúsculas mientras pincho y arrastro desde los tiradores. Con mayúsculas pulsado, mayúsculas la flecha que hay arriba de control, simplemente se mantiene la proporción original de la imagen. Si además uso la tecla Alt, proporciono la imagen desde el centro y no desde una esquina. Y si además pulso mayúsculas y Alt, lo que haré es hacer la imagen más grande o más pequeña desde una esquina, perdón, más grande o más pequeña desde el centro, manteniendo sus proporciones. En cuanto esté contento con la escala que estoy aplicando, simplemente pulso Enter y la escala se queda aplicada. Cuidado que la escala se queda aplicada de manera permanente. Por tanto, si he hecho el objeto más pequeño, probablemente la imagen tenga menos píxeles de los que tenía al principio. Así que cuidado con esta transformación. Seguimos con las transformaciones. Vamos a ir a edición, vamos a transformar, vamos en este caso a rotar. Al rotar, simplemente vuelven a aparecer estos tiradores, pero nos fijaremos ahora que en lugar de escalar, me sirven para rotar. Una cosa que podremos darnos cuenta en la parte superior de la pantalla es que tanto en escalar como en rotar aparecen unos parámetros. ¿Qué pasa si yo quiero rotar esta imagen exactamente 45 grados? Pues que pongo arriba 45 grados y la imagen rota exactamente el número de grados hexagesimales que yo le he dicho que quiero rotar. También puedo variar el punto de giro de la imagen. Por defecto, la imagen está rotando a partir del centro. Por ello veremos que en el centro hay un pequeño icono que yo en un momento dado puedo mover. Por tanto, si muevo este icono hacia afuera, comprobaremos como ahora la imagen rota a partir de ese centro. La imagen, por tanto, puede rotar a partir de cualquier punto que queramos indicar. Por ejemplo, a partir del ojo del koala. Una vez más, cuando estemos contentos con la transformación que queremos aplicar, simplemente pulsamos Enter y la aceptamos. Continuamos transformando. En este caso nos vamos a edición, nos vamos a transformar. Vamos ahora con la opción de sesgar. Esta es probablemente de las menos que utilizo. Sesgar me sirve para hacer esta transformación. Digamos que lo que hace es cambiar un poco como la inclinación, la perspectiva de la imagen. Una vez más, cuando finalizamos, pulsamos Enter para finalizar la transformación. Dejadme que haga control mayúsculas o control al Z para deshacer los pasos anteriores. Voy a ir a edición, voy a ir a transformar y en este caso voy a distorsionar. Al distorsionar, la distorsión me permite generar un poco un efecto de perspectiva. Vemos como pinchando en cada uno de los puntos intermedios voy a poder simular como una perspectiva, como si este objeto estuviera en una perspectiva en un plano en el espacio. Curiosamente, distorsionar hace más por la perspectiva. He pulsado Escape para cancelar que el propio perspectiva, ya que perspectiva nos da una simetría que muchas veces no es la que quiero, como podemos ver en la pantalla. Así que tenemos simetría, pero yo para hacer efectos de simetría suelo preferir trabajar con la herramienta de distorsionar. Por último, tenemos deformar, que nos permite deformar la imagen en múltiples nodos. Por tanto, fijémonos, como en este caso, no solo puedo deformar la imagen según los puntos externos, sino que tengo una especie de warping, una red de distorsión, que me permite distorsionar la imagen prácticamente en cualquier punto. Escape para cancelar otra vez. Me voy ahora a transformar, ya hemos trabajado con las transformaciones libres, vamos ahora a por las rotaciones. He rotado antes en un ángulo aleatorio, pero ¿qué pasa si lo que quiero hacer es rotar en ángulos definidos? Pues en ese caso puedo o bien rotar 180 grados, es decir, dar la vuelta a la imagen, o bien, edición, transformar, o bien rotar 90 grados a la derecha, o bien rotar 90 grados a la izquierda. Cada vez que estoy volviendo es porque estoy pulsando control Z para deshacer, o command Z si estás en Mac. Así que, en edición, transformo, y una vez que hemos visto las transformaciones libres, una vez que hemos visto las rotaciones con ángulos predeterminados, vamos a los volteados. Volteado horizontal, volteado vertical. Volteado horizontal sirve para hacer un espejo en el eje horizontal. Antes teníamos al koala, digamos, situado a la derecha, mirando hacia la izquierda. Ahora tenemos al koala situado a la izquierda, mirando hacia la derecha. Control Z para devolver lo que teníamos antes. Y dentro de edición transformar tenemos también volteado vertical para darle la vuelta. No es lo mismo volteado vertical que rotar 180 grados. Déjame que duplique la capa, te lo voy a demostrar. Entonces, ok, por aquí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a verlo. En esta capa, en la capa 0, voy a crear una transformación de rotar 180 grados, mientras que en la capa 0 copia voy a crear un volteado vertical. Mientras que esto es lo correspondiente a rotar 180 grados, esto es lo correspondiente a realizar un volteado vertical. Por tanto, podrás comprobar cómo efectivamente no es exactamente lo mismo. Esto es lo que tenemos en cuanto, déjame pulsar Control Z para deshacer. Esto es lo que tenemos en cuanto a herramientas de transformación. Ahora, hay un truco en cuanto a herramientas de transformación que me permite pulsar Control Z o Command Z, perdón, Control T o Command T si estás en Mac. Y con Control T aparece un super transformador que hace lo siguiente. Mira, si pongo el ratón en la esquina, lo que estoy haciendo es escalar. Pero si separo un poco el ratón de la esquina, lo que estoy haciendo es rotar. Y si pongo el ratón dentro de la imagen, lo que estoy haciendo es mover. Por tanto, como puedes ver, este transformador me permite tanto mover como rotar como escalar a la vez, en lugar de tener que llamar a tres herramientas diferentes. Por supuesto, siempre que acabo, o bien pulso Enter para aceptar las transformaciones, o bien pulso Escape para cancelar las transformaciones y volver atrás. Y por supuesto, si he pulsado Enter y he aplicado las transformaciones, pero de repente me doy cuenta de que quiero deshacerlas, pues Control Z si estás en PC, Command Z si estás en Mac y vuelves al paso inicial. Bien, estoy hablando de las transformaciones y quiero también hablar un momento de esta herramienta que tenemos aquí, que es la herramienta de recorte. La herramienta de recorte es una herramienta, déjame que quite la proporción 1 a 1, que me lo he dejado en el último proyecto, aquí. La herramienta de recorte es una herramienta muy interesante que sirve para hacer, digamos, lo que se llamaría framing sobre la imagen. Por ejemplo, déjame cargar otra imagen, vamos a ver, por ejemplo, el faro. Voy a cargar el faro y, por ejemplo, dentro del faro yo decido que, por lo que sea, me sobra todo este espacio de la derecha y me quiero quedar únicamente con lo que es el faro. Esto no es realmente una transformación, pero entra de lo que consideraríamos herramientas de transformación. Así que, ¿qué haría en este caso? Bueno, pues lo que puedo hacer es pincho y arrastro, parece una selección, pero no lo es, y lo que ocurre es que el programa previsualiza el recorte que voy a realizar. Cuidado en este caso porque el programa me dice, mira, cuando pulses Enter, si pulses Escape vuelves atrás, pero cuando pulses Enter te vas a quedar solo con ese trozo de la imagen y vas a destruir todo este trozo que aparece de un tono, digamos, como degradado, difuminado, oscurecido. Estás de este modo previsualizando lo que tienes ahora mismo y lo que tendrás después de hacer el recorte. Y, por supuesto, usando estos controles puedes todavía variar, puedes todavía afinar este espacio de selección. La cuestión es que una vez que finalices esta preselección, en cuanto pulses Enter, podrás comprobar cómo se borra definitivamente toda la parte exterior a la imagen y nos vamos a quedar únicamente con la parte interior que habíamos seleccionado. Una vez más, te digo, ten cuidado porque esto no tiene vuelta atrás. Si más adelante decido que quería un poco más de imagen, bueno, ahora mismo podría deshacer, pero si he guardado la imagen, he cerrado Photoshop y lo vuelvo a abrir, ya no hay vuelta atrás. No puedo recuperar ese trozo de imagen. Aunque la herramienta recorte tiene su función y tiene su sentido, yo soy mucho más partidario de un truco que es el siguiente. Devuelvo la imagen como estaba, me hago una capa nueva, la relleno con el bote de pintura de color negro y a continuación, déjame que baje un poquito la opacidad, y a continuación lo que hago es, por ejemplo, tiro más o menos una línea por aquí, recorto el fondo negro, selecciono el fondo negro, pulso suprimir y ahora, por tanto, lo que hago es quedarme únicamente con este recorte. Es decir, tengo igualmente un recorte, pero sigo teniendo una pegatina de color negro que en cualquier momento puedo retirar y puedo volver a recortar. Por tanto, bueno, yo tengo un poco de obsesión con las herramientas que son destructivas dentro de Photoshop. Quiero decir destructivas en el sentido de que realizan un cambio sobre la imagen que más adelante no se puede deshacer. Y cuando digo más adelante, no me refiero ahora mismo a pulsar CTRL-Z. Me refiero a guardar la imagen, cerrar el programa, cerrar el ordenador, mañana abrirlo y entonces abrir la imagen. Cuando estás trabajando en el momento, desde luego funciona CTRL-Z, pero cuando guardas la imagen, cierras el programa, cierras el ordenador y mañana lo vuelves a abrir, no hay CTRL-Z que valga. Así que esto es a lo que me refiero con operaciones destructivas sobre la imagen.